Hola, bienvenidos a Diálogo, soy Facundo Guadaño, me encuentro con Matías Suárez Holce y esta vez nuestro invitado es básicamente una de las personas que más se está nombrando en este momento dentro del ámbito intelectual, es Pablo Stefanoni, doctor en historia, reconocido investigador de las izquierdas en Argentina, redactor en jefe, perdón, perdón que estaba diciéndolo al revés, jefe de redacción de Nueva Sociedad, no redactor en jefe, de la prestigiosa revista Nueva Sociedad y autor del bestseller, que en esta época es muy difícil, La Rebeldía se volvió de derecha y todo por el siglo XXI, que acá tengo la cuarta edición, ya va por la quinta, así que bueno Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a este diálogo. No, muchas gracias a vos Pablo por aceptar, la verdad que me gustó muchísimo tu libro, lo recomendé en mi Facebook y muy bueno y muy interesante y es raro encontrar un trabajo así porque como vos bien decís en el libro, no se suele tomar en serio a las derechas y menos desde la izquierda, ¿no? Como que simplemente se burlan de ellas, las desprestigian, las cancelan, los tratan, por ejemplo, justamente ayer leí un artículo pésimo en Página 12 que hablaba del fenómeno Milay y los relacionaba con los incels sin básicamente ningún argumento, decían, no, los votantes de Milay no la ponen, cosas así ridículas que no se toman en serio el trabajo de leer el discurso, de leer a los autores, de analizarlo, de ver cuáles son sus propuestas y por qué la gente realmente los apoya y este libro se toma ese trabajo y la verdad que es muy valioso, el tema de las derechas a mí me viene interesando hace muchísimo tiempo, me parece que faltó de parte de los intelectuales tomarse en serio a lo que dicen estas personas, por ejemplo, soy un fanático de un libro que me parece uno de los peores libros escritos en la historia que es el libro negro de la nueva izquierda y me parece increíble como nadie se tomó el trabajo de refutarlo en el ámbito académico en serio, siendo que tantos jóvenes se lo toman en serio y es un libro que por ejemplo tiene citas de páginas de noticias en sátira, tiene una cantidad de fake news increíble, tiene una argumentación totalmente retorcida y bizarra y es un libro muy fácil de desmenuzar pero que nadie en el ámbito académico se lo toma en serio y son libros que el hijo de un profesor de historia puede ir a comprar y puede comérselo entero creyéndose todas las barbaridades que dice y también dentro de la izquierda no hay ese desprestigio barato como decir, no, ese libro es una basura y ni siquiera se puso a leer la contratapa para saber qué es lo que dice, así que me parece muy valioso tu trabajo y yo personalmente te lo agradezco, yo quería leer un libro así y al fin lo pude encontrar. Bueno, muchas gracias por... Esa fue un poco la idea del libro, de pensar un fenómeno que todavía no había llegado a Argentina tanto como ahora con esto de Milaya y demás que como que parece más obvio todo eso, cuando yo lo escribí, era algo como pensando más globalmente, no, y pensar en ese momento en Argentina sí se veía venir o ya estaba muy presente como fenómeno subcultural todo esto, no, como en internet figuras que convocaban mucho en espacios bastante alejados del mainstream, no, eso ya se veía y a veces con poca prensa paradójicamente, no, ahí hay, a veces te dice, bueno, Milay tiene mucha prensa, no, eso es cierto ahora, pero empezó en programas que no eran los programas más importantes, por lo menos desde el punto de vista de, como programas políticos, eran programas de la tarde, programas agroviales, polémica en el bar, programas de otro tipo, digamos, y figuras como decís, Agustín Laje, el autor de este libro que mencionabas, no está en ningún medio, porque ahí hay algo interesante que el discurso de Milay es como que entra a los medios hegemónicos, pero el de Laje no, digamos, ¿no? Y sin embargo vendió un montón de libros, por internet tiene muchísimos seguidores, sobre todo en América Latina y demás, entonces me interesó tratar de pensar eso y efectivamente pensar los de la izquierda, pero tratando de salir de una cosa de denuncia, decir, uy, miren, acá viene el lobo, digamos, y es el cuco y demás, sino tratar de ver qué discursos había, qué figuras, qué referentes y hacer un poco a veces una especie de historia de las ideas de algunas de ellas y ese fue un poco el efecto y quizás fue lo que pegó un poco al libro, ¿no? Que fuera escrito en un tono que no era un tono de ni de denuncia, ni de teoría de la conspiración ni de todo lo que, o explicaciones fáciles como la que decís, decir, bueno, todo el voto a Milay o el apoyo es de estos pibes que no pueden tener novia o no sé qué, o que no cogen o no sé qué, bueno, eso, ¿no? Entonces, como explicaciones simplonas, ¿no? Y me parece que eso fue un poco lo que pegó y fue como muy transversal la recepción del libro, ¿no? Entre la progresión y la gente más de derecho. Sí, sí, hay algo que, o sea, es un poco lateral, pero creo que sirve muchísimo para poder comprender al personaje, a la figura en sí. Vos en una nota al pie de Cisca de destacar que yo fui alumno de Milay en la UBA cuando él se consideraba keynesiano. Milay suele decir qué pasó con esa etapa de... Neoclásico, en realidad, neoclásico en esa época. Neoclásico, claro, como que pasó por distintas etapas y después terminó siendo austríaco, ¿no? Que este es un tema que vamos a tocar, pero ¿cómo era traer clases con Milay en ese momento? Porque vos, si bien él estuvo en este programa, vos compartiste más tiempo con él que nosotros. ¿Era la persona que vimos en los medios? ¿Qué ideas solía tocar? ¿También estaba en contra del establishment? ¿Cómo era en ese época? Que si mal, no debo estar errado, deben ser fines de los 90, principios del 2000. Fue antes, en realidad. Antes, antes. Bastante antes. Fue más bien 93, 94, cuando él estaba empezando también a dar clases por ayudante en la cátedra Javier Fickman, que falleció. Pero que bueno, como pasa a veces en la UBA, los titulares no van tanto, pero iban los adjuntos o los ayudantes, y eso pasó en esa cátedra. Era además un curso muy chiquito, entonces tuvimos más relación, digamos, porque era un curso bastante chico. Lo que me llamó la atención, cuando lo vi a Milay después de muchos años en los medios, era lo parecido que era respecto al Milay joven, desde el punto de vista de su estética, de sus formas, de su... era muy igual, digamos, cuando estaba empezando como profe de economía, ¿no? Y era igual, digamos, tenía el pelo igual, hablaba igual. Lo que pasa que en esa época, bueno, ahí daba clases en microeconomía, el economista matemático, básicamente, muy atraído por los modelos y por las matemáticas, y daba microeconomía, y en esa época, bueno, daba teoría neoclásica, competencia perfecta, más o menos las cosas. Y en esa época estaba así, era otra idea. Después cuando se convirtió, llamémosle así, entre comillas, a la economía austríaca, muchos de esos presupuestos los dejó, ¿no? De lado, porque, bueno, los austríacos tienen otra idea de la competencia y demás, y de la economía en sí. Pero lo que me llamó la atención, sobre todo, era lo igual que era, digamos, al Milay de ahora. O sea, claramente, si Milay construyó un personaje, no lo construyó recientemente en su salto al mundo mediático, sino que lo había construido ya de muy joven, en esos, además, con esa versatilidad de arquero de Chacarita, músico, economista y demás que tuvo, ¿no? Que cuenta siempre en las entrevistas. ¿Pero permitió escuchar a los alumnos o les decías que eran unos burros o que eran unos zurdos? ¿Cómo era eso? No, yo creo que ese discurso sobre los zurdos es un discurso más nuevo. Yo creo que en esa época, si mirás a Milay, por ejemplo, incluso hasta hace poco, hasta que decide dar el salto a la política, en realidad, cuando a Milay le preguntaban de política, casi no opinaba. Hay varias entrevistas donde dice, incluso hace un par de años hubo un evento con Agustín Laje en el Auditorio Belgrano, que fue como la primera aparición pública de los dos, y él habló de economía, ¿no? Y cuando le preguntaban a veces de política en las entrevistas, él decía que él no opinaba de política, que él hablaba de economía. Entonces, ahí creo que, y no tenía para nada ese discurso sobre los zurdos, eso yo creo que él cuando salta a la política, compra, asume, digamos, un discurso más del alt-right, que es este anticomunismo que hay ahora y demás, ¿no? Antiforo de San Pablo, este, no sé, que el cambio climático es una cosa de los socialistas, hay varias cosas que él toma, pero que antes él tenía un discurso puramente económico, en esa época neoclásico, y no se metía al debate político, sino debate en todo caso de corrientes económicas, donde él defendía la visión clásica, liberal y demás, pero no hablaba de política. Bueno, justamente acá tocaste un tema muy interesante, que es el negacionismo del cambio climático dentro del ambiente libertario, ¿no? Yo te recomendaría, no quiero sonar pretencioso, ¿no? Pero está interesante, si la podés ver, la entrevista que nosotros le hicimos a Milay, dura dos horas, es bastante pesada, pero hay una parte muy interesante, porque nosotros teníamos preparado, ¿no?, de un debate, ¿no?, como charlar sobre el cambio climático con Milay, esperando que Milay sea negacionista del cambio climático, porque yo ya conozco que es una idea muy extendida, después vamos a hablar por qué, dentro del ambiente libertario, pero sorprendentemente, aunque yo había descargado paper y todo, tenía como datos recopilados, como para enfrentar a Milay, si decía algo negacionista del cambio climático, pues una pseudociencia que yo no puedo tolerar, lo sorprendente es que Milay no negó el cambio climático en esa nota que le hicimos en el 2019, sino que dijo que el capitalismo iba a solucionar los problemas climáticos, y a mí eso, la verdad, que me sorprendió, el negacionismo del cambio climático en Milay es reciente, por lo menos desde mi perspectiva, y nada, eso me pareció notable. Bueno, es que en realidad los libertarios en Estados Unidos, los más clásicos de Reason y demás, no niegan el cambio climático, plantean eso más bien, que se podría resolver con políticas de mercado, y que en todo caso habría que lograr que la gente, por ejemplo, consuma más productos de empresas que no contaminan, o sea, vías de mercado para resolver el problema. Por eso, es notable, digo, lo que decís va un poco en la línea de lo que yo decía, para mí, Milay, desde que hace el salto a la política, compra de manera no muy digerida, a veces es el discurso más trampiano sobre un montón de cosas, que a diferencia de los temas económicos, que es lo de teoría económica y demás, que es un tema que él maneja bien y que lo viene pensando hace mucho, con solvencia y demás, en política muchas veces yo creo que toma cosas que circulan, porque claro, al saltar a la política necesitaba dar respuesta a un montón de cosas que antes como economista no tenía por qué responder, y todo, por ejemplo, el cambio climático, lo que había dicho en la entrevista con ustedes es una posición que sostienen muchos libertarios, mientras que sobre la idea esta que es una especie de mentira socialista, es mucho más trampiana bolsonarista, digamos, y así yo creo con otros temas, por ejemplo, el tema del aborto es otro tema que divide mucho al mundo de los libertarios con los paleolibertarios o los sectores más conservadores, y de hecho hubo un debate hace un tiempo entre Gloria Álvarez, que es una guatemalteca más libertaria convencional, digo, para el público, quizás no para ustedes, pero que ya la conocen seguro, y Agustín Laje, que fue muy violento, tenía muchos seguidores, mucha gente siguiéndolo en vivo y después, esa discusión, y Agustín Laje en contra, y fue bastante virulento la discusión, y ahí Milay, por ejemplo, se posiciona en contra de la despenalización del aborto, y así pasa con otras cosas, por ejemplo, firmó una carta que impulsó el partido español Vox, de extrema derecha, contra el comunismo en América Latina, y contra el foro de San Pablo, en favor del foro de Madrid, ahí yo creo que son conexiones, que es la forma, me parece, en que llegó esta versión libertaria argentina, que es un fenómeno en sí mismo bastante, digamos, inesperado en un sentido, hace unos años, porque de pronto, Mary Rothbard y esa gente, incluso en Estados Unidos, son figuras bastante marginales, y no tan conocidas, y de pronto llega esta versión como de libertarismo derecha, y se arma como una cosa ahí, un conglomerado, que a veces suena contradictorio entre libertarios, gente más reaccionaria, defensa de la dictadura, o sea, hay una mezcla que yo creo que está unida más por el antiprogresismo que por la propia compatibilidad de muchas de las ideas que sostienen, y se arma esto, el paleolibertarismo que había planteado Rothbard, un poco iba por ahí, era mezclar una especie de narcocapitalismo en el plano de las ideas frente al Estado y la economía, con una posición muy conservadora y reaccionaria en el plano social, y me parece que eso es lo que hoy llegó, porque es verdad que el libertarismo clásico es menos atractivo en general. Yo identifico al libertarismo clásico con un economista que respeto mucho, que también estuvo en este programa, que es López Murphy, López Murphy vendría a ser como el liberal clásico, el ordo liberal, frente al libertarismo más Rothbardiano de Milley, que algo interesante, por ejemplo, cuando le preguntamos qué opinaba de Milley a López Murphy, dijo que él respetaba únicamente al Milley que conociste vos, el Milley neoclásico, el economista matemático, y bueno, que el Milley más nuevo, digamos, el Milley influencer de derecha, a él mucho no le gustaba. Lo mismo dice Cavallo, respecto a su idea sobre el Banco Central, y además, Milley dijo que Cavallo no es liberal, es decir, vemos como esas diferenciaciones, Pablo, que vos hacés muy bien en tu libro. Ahora, hay un tema que, efectivamente, yo creo que el hilo conductor acá es el antiprogresismo, si tenemos que marcar una fecha, por ejemplo, en la Argentina, cuando todo esto comienza a hacerse visible, es a partir del triunfo de Macri. No porque Macri sea algo relacionado con esto, sino porque da una especie, como que abre cierto discurso en contra de lo que era el kirchnerismo, que uno puede estar a favor o en contra, pero hay un discurso muy virulento en contra de esto. En consecuencias empiezan a agrupar muchísimas personas y después está la derecha de Macri, que sería lo que todavía el ajuste no está hecho. Pero esto no ocurre solo en Argentina, pasa en otros países, eso es lo que vos marcás. Ahora, ¿cuáles serían, digamos, porque esto, digamos, que es como una nota que yo le hago al libro, quizás es muy descriptivo, da muchísima información, da algunas interpretaciones, pero ¿dónde encontramos, digamos, la causa en común para que este fenómeno se dé una y otra vez en tantos países de ingresos altos o de ingresos medios o de ingresos medios bajos? ¿Cómo puede darse lo mismo en todos estos países? Sí, creo que se da, es un fenómeno efectivamente global, creo que con el, si bien no se inaugura con la llegada al poder de Trump, mucho de eso se potencia, ¿no? Obviamente en Europa las extremas derechas estaban antes, es verdad que en ningún país ganaron, también, tienen sus límites, ¿no? Las extremas derechas europeas si bien vinieron creciendo, en Francia posiblemente donde llegaron más lejos en votos, uno de los lugares donde llegaron más lejos, con la paradoja a veces que, bueno, como pasa siempre, cuando más crecen también muchas veces tratan de moderar ciertas aristas más radicales, ¿no? Pasó, si uno mira, por ejemplo, la extrema derecha europea, en muchos casos abandonaron la idea de salir de Europa y cosas así, por lo menos no está como eje de los discursos y hace que, de hecho, empiecen a aparecer a veces otras opciones, por ejemplo, ahora está Eric Semour en Francia colocándose a la derecha de la derecha con cierto éxito, parece que ya tiene 10-13% en las encuestas sin haberse presentado como candidato. Entonces, yo creo que es anterior, pero me parece que Trump le da como un impulso a cosas que eran marginales en distintos lugares, incluso en Estados Unidos, y empiezan a aparecer con otra dimensión. creo que en cada país obviamente las razones son diferentes, si uno mira en Europa la cuestión migratoria y del Islam es un elemento central que no está para nada en América Latina, ¿no? Pero sí parece haber una especie de clima de enojo, de inconformismo. Había un libro famoso que se hizo famoso de llamar Los inconformistas de los años 30, quizás habría que pensar, bueno, qué es el inconformismo de los años 2000, que hace que, que además, yo creo que es una cosa que señaló en algún momento un sociólogo francés y que me parece importante, que hay una especie de hipercriticismo hoy en las redes, hay mucha crítica a la política, al sistema, a los políticos, pero ese hipercriticismo no está asociado a ideas de emancipación, ni en un sentido socialista ni liberal, digamos. O sea, y yo lo mencionaba en algún momento en el libro, me parece que hay un, como gran paraguas, digamos, una idea muy negativa sobre el futuro que es muy transversal a los países, que no ocurría, por ejemplo, en los 80, en los 90, si tuvimos un periodo cercano, donde la derecha conservadora, por ejemplo, era optimista respecto al futuro, había caído la Unión Soviética, todo eso, el fin de la historia, que es un libro muy citado y yo creo que poco leído, pero muy citado por el título del fin de la historia de Fukuyama, yo creo que tenía que ver con que era una derecha liberal, conservadora, optimista, sobre cómo la democracia liberal y la economía de mercado podía extenderse alrededor del mundo y yo creo que hoy viró todo eso hacia una posición donde el futuro es visto crecientemente de manera distópica. Pero, si no me equivoco, citás a Mark Fischer, ¿no?, cuando expones estas ideas. Mark Fischer, pero incluso el último libro de Ann Appelbaum desde un punto de vista más liberal, conservador, más tacherista, digamos, también cuenta el ocaso de la democracia como sus amigos se fueron haciendo, sus amigos liberales o conservadores democráticos se fueron volviendo simpatizantes de Orban, del Brexit, de Trump, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay algo, me parece que tiene que ver con una cierta dificultad para, como para, cierta impotencia política, por lo menos de las corrientes hegemónicas, digamos, la socialdemocracia y si uno mira la socialdemocracia y el liberal conservadurismo que puede ir desde la democracia cristiana europea, digo, da la impresión de que hay pocas respuestas frente a los problemas, digamos, ¿no? Eso me parece que hace que crezcan cosas en los márgenes y bueno, en los márgenes para dónde podrían crecer la izquierda revolucionaria y hoy está muy débil, digo, entonces me parece que hay mucho más espacio para estas soluciones un poco demagógicas, fáciles, y bueno, el programa de la migración o el programa de la casta política que van a hacer esto o lo otro. La de la casta es un tema igual entre paréntesis pero también lo hizo la izquierda en Europa, Podemos, por ejemplo, en España, ahora lo usa Milay, pero me parece que hay una cierta sensación de frustración y de pesimismo que es bastante global, por lo menos en Occidente, que, digo, me parece que todas estas cosas son bastante occidentales, digamos, no sé, no conozco, pero no creo que funcione así en China, en Vietnam y demás, o sea, este tipo de ideas sobre el futuro, me parece que Occidente de nuevo está como una sensación un poco como en los años 20 o 30 de la idea esta que hay una cierta decadencia, que hay una cierta desesperación cultural de gente que dice, bueno, vienen entre los migrantes y la cosa y demás, como que ese inconformismo me parece que hoy una parte de eso fue canalizado por distintos tipos de derechas entre muchas comillas antisistemas. Claro, pero vos dijiste que no había una idea de emancipación, bueno, pero si yo tomo el discurso de Vox, yo tomo el discurso de Gloria Álvarez, si tomo el discurso de Axel Kayser, etc., yo sí no tengo una idea de por lo menos emancipación en el sentido de por lo menos el pasado fue promisorio en un pasado ideal, en Vox, en la etapa franquista, en Trump en los 50, aproximadamente, digamos, en un consuladorismo mucho más fuerte en la sociedad norteamericana, siempre apelando siempre a un pasado, pero al mismo tiempo, bueno, también hay una especie de idea de futuro, por ejemplo, Gloria Álvarez dice, no hubo nunca capitalismo en América Latina, entonces, hacia allá vamos, Trump lo mismo, vamos a recuperar la América que nos dieron, vamos hacia allá, entonces, no sé qué es la idea de emancipación, pero sí hay una idea de un futuro. Bueno, en el caso, yo creo que el problema es que me parece que no es lo mismo lo que algunos llaman las retroutopías que las utopías en el sentido clásico como estaban planteadas que eran hacia el futuro, no eran volver a un pasado dorado, sino porque en el caso de Trump, porque volver a un pasado dorado implica otro tipo de cosas, digamos, por ejemplo, la idea de que hay que recuperar ciertas jerarquías, de reponer una sociedad a partir de un cierto mito fundante, me parece que no es lo que yo me refería, las retroutopías efectivamente existen y muchas veces son, me parece, el sucedáneo de la dificultad para imaginar otro tipo de futuro, ahora, hay lugares que sí se está pensando cierto tipo de futuro, Silicon Valley, quizás es el único lugar donde queda alguna idea de utopía en sentido duro, pero incluso parte de esa utopía es como, Miguel, los viajes interespaciales, casi con una idea de escapar del planeta por momentos, ¿no? Si el planeta se destruye, tener opciones. Me parece que en los grandes temas sí, hay una imagen de decir, bueno, un capitalismo ideal, es decir, y una cierta imagen de libertad que ciertas derechas se tomaron, digamos, pero me parece que en lo esencial la idea del futuro está asociado, en cambio climático predominan visiones bastante colapsistas y pocas ideas sobre cómo superar eso de manera positiva, colectiva, en el tema de la migración, en todas estas derechas son discursos más de desesperación cultural que de una visión positiva sobre el futuro, digamos, el gran reemplazo, cosas así, en el tema del trabajo en general, si bien esto ofrece algunos de estos discursos un capitalismo idealizado, después sobre los temas concretos, me parece que predomina mucho más hoy en el mundo una idea de que la tecnología va a ser más va a traer más problemas que soluciones y que el mundo va a ser más precario, más uberizado, más, entonces me parece que esos discursos tampoco están dando una respuesta a eso, porque si uno mira el discurso de este tipo de discursos, el discurso de Trump yo creo que no ofrecía, lo que ofreciera como restaurar la grandeza de Estados Unidos, pero me parece que eso justamente para mí, por lo menos en mi intervención es más justamente reconocer la dificultad para plantear otro tipo de futuro y tenés que ir a buscarla en el pasado, digamos, y en el caso de Millet te dice que querés un arte como Alberti, la época de Alberti, bueno, me parece que es distinto a la forma en que el liberalismo o el socialismo pensaba, no era volver a un pasado idealizado, sino construir otro futuro, esa era la idea la idea de emancipación, me parece, lo otro es otra cosa, me parece, existe. Entiendo esto, pero no encuentro este discurso, por ejemplo, en youtubers amantes de la tecnología y que hay más plataformas, por ejemplo, como Twitch, donde se generan ciertas interacciones o Discord, o sea, YouTube ya casi es viejo en ese sentido, yo creo que cada vez más optimismo en la tecnología y que estas herramientas como la Cosquarm o lo que sea, terminan siendo plataformas de militancia, lo que la UCD antes no tenía o era, digamos, para Martínez o para San Isidro y que tenía muy poca llegada para tener militancia de base, acá es virtual y se genera, o sea, no hay, entiendo lo que está diciendo sobre la organización, entiendo lo que está diciendo sobre la precarización, pero no creo que sea el discurso que esté pegando a los jóvenes en ese sentido. No, por eso dije que el discurso Silicon Valley, llamándolo de manera muy general a todo eso que decís, es quizás el último refugio de la utopía y los libertarios pueden tomar algo de eso y quizás en ese sentido pueden encarnarla, pero me parece que de todos modos cuando eso salta a la política es un poco más complicado, me parece que no es, hay que ver todavía porque en realidad tampoco hay muchas experiencias libertarias exitosas en política, entonces cuando mi ley tiene que saltar a la política compra el discurso del alt-right, es lo que decía Rothbard de que con el discurso libertario no se gana al pueblo, entonces para ganar al pueblo hay que asumir un discurso populista de derecha y eso es lo que me parece que pasa, que los discursos libertarios como discurso de nicho o más de, como discursos subculturales tienen todo eso que decís, efectivamente y está ahí, de hecho hay mucho tipo de de ese tipo de discurso y por eso decía lo de Silicon Valley está el libro de Alejandro Galeano que va por ese lado de por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no y todo eso pero me parece que cuando te quieres saltar a la política y construir una coalición electoral de votos de votantes más grande ese discurso no es el predominante lo que se toma es un discurso más vinculado a la derecha alternativa que es lo que hay un tema porque Millet no habla de todas esas cosas el discurso electoral es la casta el discurso anticomunista todo eso hay muy poco del discurso incluso de la utopía narcocapitalista eso no es muy vendible hoy para ganar votos digamos me parece como que lo que encarna es otro tipo de voto que es un voto más voto protesta digamos que es una cosa positiva ahora muchos de los seguidores de esto sí existe toda esa cosa del bitcoin digo de construir una cosa de la tecnología de hecho yo hablo un poco de las ciertas utopías neoreaccionarias y además de construir ciudades sin estado a partir de la tecnología todo eso existe digamos como ahí está ahí en el mercado de las utopías que queda en el tema de la difusión del libertarianismo hay un tema que a mí me interesa mucho y me parece que se merece una investigación más extendida vos lo nombrás en el libro pero un poco por arriba que es el trabajo de las fundaciones como Atlas por ejemplo financiada por los hermanos Koch Heritage el Cato Institute estas son instituciones que realmente tienen muchísimo dinero y que en gran parte son las que se encargan de difundir el libertarianismo y incluso acá en Argentina bueno Facundo conoce bien cómo funcionan estas fundaciones cómo se llaman me parece que eso también merece un análisis que incluso da para un libro o bibliografía entera porque en el caso por ejemplo del negacionismo del cambio climático si bien puede encontrarse alguna relación ideológica la principal relación que se encuentra es que bueno estas fundaciones por ejemplo el Heritage Institute y el Cato se financian por Exxon es decir la más grande petrolera es la que financia estas instituciones estas fundaciones y en gran parte con la finalidad justamente de difundir el negacionismo del cambio climático de hecho una parte sustancial de estas fundaciones son combatir los impuestos al carbono negar el cambio climático difundir negacionista el cambio climático en el caso del Heritage también se incluye por ejemplo difundir el creacionismo difundir que se enseñe el creacionismo en las escuelas invitan a dar charlas a científicos entre comillas a pastores creacionistas y son realmente grupos que generan muchísimo daño en cuanto a difusión de la pseudociencia por el caso de la difusión de la pseudociencia climática y el creacionismo y a la vez están detrás de personajes bueno también incluso como Agustín Laje también es financiado apoyado por este tipo de fundaciones y bueno también en el caso de mi ley hay un el canal de youtube país de boludos hizo un video sobre como funcionan mas o menos estas instituciones pero se habla bastante poco de esto si yo no me metí tanto en eso porque queria como destacar quizás los aspectos mas que no tuvieran tanto que ver con quien esta atras que a veces se toma el problema siempre de eso yo creo que pasa lo mismo en la derecha en la izquierda respecto de los adversarios de que si bien siempre eso está hay redes y demás cuanto inciden porque en un momento eso adquiere otra dimensión ahora después también hay posiciones y me interesaba hacer un mapeo también de posicionamientos diversos sobre todos estos temas porque si uno mira por ejemplo las distintas extremas derechas tienen posiciones distintas sobre el cambio climático yo de hecho hablé ahí del ecofascismo y toda una tradición que es más bien un ambientalismo ayer yo estaba viendo un debate que hubo en Francia de Eric Semour que es este escritor que está ahora amenazando con postularse con bastante éxito según las encuestas y él por ejemplo no negaba para nada el cambio climático le decía que que había que construir un ecologismo de derecha y que que bueno él no tenía él tenía simplemente escuchar a los científicos le parecía que que si hay tantos científicos que dicen que si hay cambio climático es así pero lo que él planteaba es que había que rescatar el ecologismo de la extrema izquierda y entonces es una posición que es más parecida a la de Marine Le Pen entonces yo creo que hay una división ahí en la derecha entre negacionistas y los que quieren otras vías de respuesta al cambio climático ¿no? que ahí podría ir desde esto de los libertarios con salidas de mercado hasta posiciones más ecofascistas que dicen bueno hay que cortar la migración digo articulan otro tipo de cosas ¿no? lo de las fundaciones y yo no me metí tanto en eso porque no hice eje y eso requiere una investigación como más precisa digamos para tener datos ¿no? porque si no es como decir bueno si hay esto y efectivamente hay gente que lo hizo y demás y quizás le saqué tanto de teoría conspirativa al libro que incluso no tomé las cosas reales que si hay de financiamientos y cosas que hay también es verdad que eso en general existe en todos lados ¿no? entonces digo en estos grupos en la centro derecha en la izquierda que yo como que hay distintos tipos de think tanks y organizaciones o en exceso o fundaciones políticas que que están ahí ¿no? yo que como que el libro primero es corto y lo que quería era como capturar quizás la idea que yo me proponía tratar de capturar cierta clima y tratar de ver qué había en las derechas que desde la izquierda no se miraba tanto ¿no? por eso puse el énfasis quizás en aspectos que no eran a veces los hegemónicos pero que eran sintomáticos ¿no? como que hay una imagen de derecha de zonegacionismo o una derecha de zonegacionismo homofóbica etcétera etcétera y como traté de decir bueno también está esta claro que no todo eso y que quizás es la que está jugando la carta de la incorrección política con más éxito y que no es siempre es y mantener la idea que son galaxias a veces contradictorias no siempre eso que decía de Milley que hace dos años una cosa sobre el cambio de un cambio de un cambio de otra o digo Milley puede citar a Inran en un momento y después a Ronald en otro sobre posiciones muy distintas sobre muchas cosas digamos ¿no? de hecho toda esta que lugar cumple a Inran y su visión mucho más racionalista en todo este mundo yo creo que es por ejemplo una cosa interesante e incómoda ¿no? porque es un libertarismo el que llega a Argentina que busca tener mucho más vínculos con ideas conservadoras en el plano político en muchos aspectos y Inran estalla un poco bueno pero a ver hay que señalar también que eso está difundido o sea hay un hilo conductor acá que es la Unión Editorial o sea todos estos libros fueron una sola editorial que Matt sabe a la a la perfección cómo se maneja de hecho se puede decir que hizo una investigación al respecto simplemente fue llamarla este así que bueno me gustaría que Matt cuente su su experiencia con eso pero pero al mismo tiempo encontramos como que también sí obviamente es legítimo desde todo el arco político o ideológico aparecen divulgaciones ahora cuando se trata de divulgación sin ninguna sin ninguna corrección sin ningún rigor para poder editar y simplemente para propaganda creo que es un poco problemático pero Matt ¿cómo había sido tu experiencia? yo simplemente llamé a este grupo Editorial Unión comenté que mentí dije que era estudiante de economía que me interesaba la escuela austriaca y dije no quiero publicar un libro tengo ensayos de economía austriaca yo quería saber cómo se maneja la editorial y me dijo no vos traes tu libro y lo imprimimos nos pagás y lo imprimimos y dije bueno pero no hay ningún tipo de corrección editorial yo llamé justamente porque me interesaba saber cómo publicaron por ejemplo un libro de Emilei que en vez de decir un chupeter el economista decía chupete ni siquiera con mayúscula decía chupete en minúscula escrito con el corrector del celular parece y el libro de Agustín Laje que tiene noticias de parodia como fuente entonces llamé y pregunté cuál era el criterio editorial no es una imprenta vos pagás y te publican el libro y me dijo textualmente yo lo firmé dice no a mí no me importa si tu libro dice negros de mierda vos traé lo imprimimos me lo dijo así textualmente diciendo no hay ningún tipo de criterio y después te intentan meter como en el grupo en el tic-tac y dice no si 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 traes la escuela estriaca vení trae tu libro y después te hacemos unas charlas ahí es como que funciona como una propaganda una imprenta de propaganda básicamente como el centro de estudiantes cuando va a la fotocopiadora imprime sus panfletos que no se fijan ni si tiene errores ortográficos tal cual así Sí, ahí Ezequiel Zaffersten que está trabajando que sacó un libro hace poco sobre bestsellers políticos en siglo XXI estaba trabajando sobre más sobre este tema de la circulación de libros de derecha en general pero tomaba también unión editorial y alguna de estas cosas haciendo estudios también de mercado de visión digamos cómo funcionaba todo ese circuito de libros que es interesante porque efectivamente muchos de estos libros de Rothbard y también a veces por ejemplo el conjunto de ensayos de Rothbard que prologó Agustín Laje también claramente tenía ahí un objetivo de que al prologarlo Laje eso le diera mucha más difusión y se vendiera y efectivamente hay Laje que reconoce que no conocía a Rothbard hasta hace poco digamos hace una introducción donde bueno reivindica solo al Rothbard de derecha digamos al último al más paleolibertario y descarta a los otros Rothbard digamos que atravesaron distintos momentos del libertarismo incluso ciertos momentos de cercanía con la nueva izquierda en los años 60 contra la guerra de Vietnam y demás ¿no? y posiciones interesantes de Rothbard relacionadas con bueno como el anticomunismo también fortalecía al Estado de manera muy potente y después eso era que eso era básicamente contrario a lo que los libertarios deberían o sea básicamente están en contra de la guerra porque la guerra también siendo un gasto del Estado como argumentas en tu libro un gasto y una forma también de fortalecimiento ¿no? de instituciones estatales de todo tipo ¿no? militar de inteligencia digo y cosas que además quedan después de las guerras ¿no? entonces yo creo que Rothbard tenía una posición bastante consecuente con el libertarismo es decir bueno si para combatir al comunismo vamos a construir un Estado ultra hiper poderoso entonces ¿cuál es el negocio que estamos haciendo? y además creo que había algo de fondo ideológico que él sostenía que era que él decía que los libertarios tenían que ser optimistas pesimistas de corto plazo y optimistas de largo plazo frente al comunismo ¿no? entonces él decía bueno basado en la escuela austriaca que si bien el comunismo estaba avanzando como ya la escuela austriaca apostaba sostenía que había un montón de problemas por el cual el comunismo no era viable en el largo plazo no iba a funcionar por más que en ese momento en los 60 pareciera que estaba conquistando medio mundo y él decía que los neoconservadores eran lo contrario digamos eran optimistas de corto plazo porque pensaban que podían derrotar militarmente al comunismo pero eran a la larga pesimistas en el largo porque pensaban que el comunismo podía terminar dominando el mundo y cosas así entonces eran interesantes esos debates me parece me parece que el Rodber que hoy se lee en la Argentina y arma un poco sistema con todo esto que está pasando es el menos para mí el menos interesante que es el paleolibertario hiperreaccionario que dice que la única solución es un populismo derecha que si uno lee el texto del 92 donde él plantea cómo tiene que ser una propuesta populista derecha básicamente es Trump me sorprendió de tu libro cuando analizaste a Rothbard que nació en el Bronx eran judíos neoyorquinos y en el clima ese de muchos judíos comunistas y demás de Nueva York de progresistas comunistas bueno pero justamente por esa cuestión de orígenes o de características en varios debates que estuve con Cedro y él me decía no pero Barajosa es un tipo que es un liberal de izquierda yo dije no claramente no con ver el libro de su biografía intelectual el de Barajosa él cita la constelación Hayek Mises todo ese tipo de gente y personas que son mucho más respetables como Isaiah Verley que es un liberal realmente respetable o Popper pero fuera de esto Barajosa por estar a favor por ejemplo de que haya minorías como los homosexuales de repente parece un progresista vos se harás claramente en tu libro que esto no es consecuente con que una persona sea de izquierda o progresista de hecho voceros de Trump terminaban siendo activistas gay ahora al mismo tiempo remarcás que esto ocurría en el nazismo yo agregaría que el fascismo italiano un culto digamos al superhombre también tiene ciertos rasgos homosexuales más allá más allá de eso lo que me gustaría saber es digamos cuál es la diferencia creo que en cierta manera hay cierto discurso bueno compararlo con el nazismo es complicado pero cierto discurso virtual que permite una agresión mucho más rápida una permite digerir de una manera más difícil el discurso y lo hace más efectivo y más violento en cierto sentido sería la diferencia pero bueno en ese sentido ¿qué diferencia encontrás entre estas personas LGBT que de repente son reaccionarias o este ecofascismo con lo que ocurría antes en estos ejemplos que yo acabo de citar? Bueno lo de Vargas Llosa es un caso interesante quizás yo creo que Vargas Llosa efectivamente no lo pondría como liberal izquierda sí creo que es una persona que mantiene tensiones internas en sus ideas y a veces en muchos aspectos culturales claramente es progresista también tiene una oposición que choca mucho con su propio entorno sobre el tema Israel-Palestina porque en su entorno general hay las posiciones más bien pro-israelíes y él generalmente mantiene una crítica muy fuerte a Israel y los territorios ocupados incluso hace unos años que estuvo allá haciendo unos reportajes para el país España y en sus propios libros creo que hay cosas el libro por ejemplo a mí me había gustado bastante un libro que es más reciente Vargas Llosa se llama El sueño del celta que hablaba del colonialismo y del colonialismo en África y en la Amazonia peruana y yo creo que él mantiene eso lo que pasa que en los últimos años fue girando hacia redes políticos intelectuales mucho más derecha conservadora y además creo que su posición sobre América Latina y el antipopulismo y su posición sobre Perú lo fue llevando más hacia eso y creo que el último con el triunfo de Castillo en Perú creo que ya hizo como el último paso que fue acercarse al fujimorismo y además que era algo que él había mantenido una frontera muy clara siempre hasta el punto de apoyar a Humala contra para que no ganara Keiko Fujimori yo le dediqué dos capítulos el tema gay y derechas creo que es un tema que que valía la pena explorar un poco a mí me interesó porque efectivamente en el nazismo había todo un tema sobre todo en la CSA de Rom de Rom que él mismo era gay y hay textos y demás sobre eso y también el ecofascismo empieza ahí digamos entonces yo rastré un poco algunas cosas ahí de la posición del nazismo verde y todo eso y demás ahora yo creo que eso obviamente hoy el contexto es muy distinto en el caso de la extrema derecha y los gays a mí me interesó por un aspecto que es que en Europa la extrema derecha algunas extremas derechas no todas pero sobre todo en el norte de Europa de Francia hacia arriba digamos ahora Vox en España lo están haciendo también es tomar ciertas banderas por ejemplo de la laicidad y banderas tradicionalmente más asociadas al progresismo y por ejemplo entonces también plantear sobre los sobre los gays la cuestión de la amenaza al islam y demás y posicionarse como ascensor de la laicidad y ese es un discurso que pegó bastante digamos de hecho un porcentaje alto de población LGBT votó al frente nacional en Francia y la idea básica es que bueno que la izquierda es cómplice del islam y que los que garantizan el estado laico y republicano es la derecha de la extrema derecha que si los gays votan al progresismo sus barrios se van a islamizar y sus derechos se van a ver totalmente erosionados es la posición que toma Vox ahora digamos que empezó a tomar Vox en España decir bueno al final el problema la amenaza hacia el mundo LGBT sería los migrantes y no tanto la homofobia eso es interesante porque después en Francia cuando hay cuando fue la ley del matrimonio igualitario se movilizó muchísima gente en contra y no había ningún árabe ni musulmana y era la Francia católica que salió a la calle contra la ley y efectivamente se empieza a ver figuras de extrema derecha que son abiertamente homosexuales o lesbianas y me parece un tema interesante porque eso aparece muchas veces como una especie de monopolio progresista eso fue una de las partes que más me interesó del libro y acá en Argentina por ejemplo tenemos el caso de Álvaro Sicarelli que es junto con Danan y esos como son los que están ahí los influencers detrás de mi ley y me parece que también habla del mundo habla de las derechas es un doble tiene una doble vía por un lado eso nos informa sobre cambios de las derechas pese a ese nazismo gay llamémosle así de Rom y demás es verdad que las extremas derechas fueron más bien homofóbicas que gay friendly en su historia también las izquierdas hubo izquierdas homofóbicas digamos monopolio pero el caso mismo de Castillo ¿no? el caso mismo de Castillo sí de Castillo de Cuba qué sé yo sí pero el tema ahí es que me parece que también habla de transformaciones en el mundo LGBT y demás en Occidente ¿no? digo la idea de que de que los gays digo más gays me parece que es más fuerte en el caso de los gays lesbianas digamos menos en el caso de los trans claramente es otro fenómeno creo que todavía tiene un nivel de marginalidad mayor pero en el caso gay también es verdad que en Occidente la idea de de los gays solidarios con otras causas de otros grupos oprimidos llamémosle así al viejo estilo también está erosionada porque bueno a medida que que el mundo gay se fue emancipando consiguiendo derechos articulándose con el consumo y el mercado bueno también se siente menos articulado con otras luchas y otras defensas de otros grupos minoritarios y el caso de Francia es interesante porque muchos antiguos activistas gays lo que ven es como y lo ven con cierto escándalo es como bueno la extrema derecha de algún modo trata de utilizar una minoría contra otra decir bueno los gays contra los migrantes musulmanes o cosas así y poner una minoría contra otra y cambiar un poco el sentido de lo que eran las reivindicaciones LGBT ahí hay varias cosas interesantes también el nuevo rol de todo esto del Islam también es interesante ver el rol de Tel Aviv ahora como una gran meca gay en Medio Oriente y como eso también tiene que ver con posicionamientos geopolíticos está muy bien escrita esa parte del libro la verdad que es una prosa maravillosa me recuerda al estilo no sé si te va a caer bien esto que te voy a decir pero me recuerda al estilo de ensayismo del Zebrelli de la sedia de la modernidad como está escrito está muy interesante la verdad destaco mucho la prosa muy bien escrita a mí me interesaba ese tema hace mucho quizás fue de hecho el primer capítulo que pensé del libro o sea que ya había escrito algo sobre eso y y con esta idea como decía antes de pensar no era un libro sobre derecha sino un libro sobre cierto tipo de derechos de fenómenos que eran un poco menos explorados y que me parecían más interesantes que eran los que chocaban los que aparecían más transgresores digamos más menos explorados más transgresores pero si uno mira hoy la presidenta una de las líderes de alternativa para Alemania lesbiana y hay fenómenos interesantes biográficos ella lesbiana está casada con una mujer de origen sri lanké de Sri Lanka o sea alguien que está en contra de la migración termina casada con alguien de origen migrante y y y cosas por el estilo eso todavía tampoco en Argentina cuando lo escribí era muy visible pero después con la puto burris y algunas cosas empezó a ser un poquito si bien son núcleos muy pequeños empezó a a ver si que también podía ocurrir lo mismo ¿no? Hay algo interesante en en el auge de estas nuevas derechas ¿no? que es vos lo mencionabas en el libro hay cierta decadencia de la izquierda por ejemplo nosotros hablamos con el intelectual español seguro lo conocerás Félix Ovejero y hablamos de esta tendencia de la izquierda al irracionalismo esta izquierda postmodernista la obsesión con las identidades el ensimismamiento y también bueno estuvimos hablando de la decepción que hay en Latinoamérica de los gobiernos populistas de izquierda pero en esta decadencia de la izquierda por ejemplo en un libro clásico ya que lo citamos siempre en este programa que es Imposturas intelectuales de Sokal y Brindmont se habla de que esta izquierda postmoderna muy centrada en los discursos en este lenguaje rebuscado de los intelectuales postestructuralistas que se empieza a poner muy de moda en los campus y que tienen un discurso tan retorcido tan irracional tan difícil de digerir que básicamente se pierde el debate en temas importantes por ejemplo se pierde el debate económico se centra en cuestiones como si es apropiación cultural usar rastas en Estados Unidos en el caso de esta izquierda postmoderna identitaria se pierde como el foco en los debates importantes y además se pierde el foco también en la claridad del discurso es decir este lenguaje rebuscado es muy poco atractivo es decir si uno se fija por ejemplo los flyers de los estudios culturales de las conferencias que da yo creo que a nadie más joven que yo o de mi edad le interesan porque son más allá de los que están ya metidos en el nicho a la gente más común de la calle son como cosas muy de nicho justamente muy alejadas de los problemas reales y a la vez muy confusas muy rebuscadas un lenguaje muy esotérico ¿considerás que esta decadencia de la izquierda hacia el racionalismo postmodernista estos discursos extremadamente identitarios extremadamente nichos vos mencionás por ejemplo una crítica muy por arriba pero muy interesante en una nota al pie los estudios culturales por ejemplo acá tengo la frase exacta decís que son una especie de poder burocrático académico interesado en la creación de múltiples identidades como forma de expandir sus espacios esto me pareció muy interesante por ahí estaría bueno charlarlo también pero considerás que esta decadencia de la izquierda esta tendencia reaccionaria como la llama el intelectual este Félix Ovejero contribuye a que el discurso de la derecha al ser tan claro al tratar de temas importantes sea un poco más atractivo a ver creo que sí de todo lo que planteas hay un montón de cosas interesantes yo diría varias cosas en realidad creo que son fenómenos que que habría que ubicar un poco en cada contexto para ver mejor por ejemplo el caso de Estados Unidos es interesante porque está toda esta cosa efectivamente de los campos y de la construcción de un tipo de bueno distintas cosas que están desde la teoría crítica de la raza hay muchas formas ahora de la corrección política muchos términos que a veces engloban mucho ahora lo que para mí no es tan claro es que eso sea necesariamente una dinámica de la izquierda porque si uno mira por otro lado Estados Unidos el año pasado vimos en estos últimos años 2016 quizás el mejor momento a la izquierda estadounidense con la irrupción de Bernie Sanders y Bernie Sanders es lo contrario a todo eso o sea es un hombre blanco judío un judío blanco de Vermont o sea el lugar quizás menos diverso de Estados Unidos o de los menos diversos que no habla casi nada digo que hace una política de clase o sea casi todo su discurso sobre la salud pública y la construcción de un estado bienestar en Estados Unidos y si bien incorpora derechos LGBT feministas etcétera claramente su discurso es un discurso bastante clásico de la izquierda ¿no? entonces ahí me parece que es importante señalar eso para que no parezca que toda la izquierda norteamericana está en eso ¿no? sino que me parece son fenómenos que yo no sé si diría que son de la izquierda es de un tipo de son fenómenos que todo esto que ahora llaman la cultura woke ¿no? sobre el otro día yo leía un artículo creo que era en Bloomberg la revista y había alguien que es medio libertario de hecho que escribía y decía que una de las cosas que eran muy complejas a veces para los propios libertarios y los anti-woke como toda esta cultura el despertar en el sentido de la teoría crítica de la raza el feminismo distintas cosas que algunos llaman desde la derecha el marxismo cultural también de manera más bien conspirativa y él lo que decía es bueno el problema muchas veces para realizar esto desde el libertarismo la derecha es que es más fuerte en el mundo privado que público muchos de esos fenómenos operan más en universidades privadas que públicas en las propias grandes empresas entonces ahí creo que habría que ver bien eso yo decía de lógicas burocráticas lógicas ver bien cómo funciona eso ¿no? porque yo creo que él decía que más bien que todo eso había pasado a la prueba del mercado y que funcionaba por otro tipo me parece que a veces asocia demasiado la izquierda algo que tiene que ver quizás con un tipo de capitalismo actual y hace poco había un video institucional de la CIA donde la que hablaba era una gente ecuatoriana que había llegado a Estados Unidos pero había nacido en Ecuador y decía yo soy antipatriarcal soy sí género soy creo que tengo una visión antipatriarcal interfeccional o sea usaba todas las palabras estas woke ¿no? después hace poco por ejemplo había una interpelación de diputados trumpistas republicanos trumpistas contra el jefe del estado mayor del ejército norteamericano y lo interpelaron de manera súper violenta diciéndole que en West Point estaban enseñando teoría crítica de la raza y por qué hacían eso y el militar respondió diciendo yo primero porque es una universidad y entendíamos todo yo leía Marx y a Lenin y no soy marxista y segundo porque me interesa saber por qué hay tantos hombres blancos enojados en Estados Unidos y entonces West Point se volvió de izquierda o sea entonces me parece que hay una lógica que a veces asocia con la izquierda ciertas dinámicas que habría que precisar bien porque al final Disney y West Point las universidades de Lady League y todo eso no sé si eso se podría denominar la izquierda salvo con una idea de progresismo muy amplia que hay de decir bueno como el progresismo toda esta cosa se apoderó de ese hegemón y se apoderó de los recursos del poder y demás entonces me parece que no siempre eso es tan asociable a la izquierda digamos me parece son fenómenos que trascienden a la izquierda y que ahora que es verdad que hay una parte del progresismo que toma más eso y política de la identidad y demás se abandona en parte la política de clase también es verdad que la política hay alguna gente que quiere volver a una política de clase en la izquierda con una clase obrera que ya no está más o sea muchos de los que critican mucho esto en Francia hay una obsesión anti-woke ahora como que está casi como que fue una especie de injerencia imperialista que va a dividir a Francia porque mete temas de raza y de no sé qué y todo eso la verdad que también si uno mira las clases trabajadoras europeas hoy es bastante multirracial ¿no? entonces también volver a una idea puramente de clase como si fuera la clase obrera sueca de 1960 no sería la mitad pueden ser de origen árabe o magrebí no sé qué y precarios o sea también hay transformaciones y me parece que ahí hay como riesgos yo soy crítico de muchas de esas derivas en el libro de hecho es crítico por lo menos las planteo también creo que hay riesgos en una especie de antiprogresismo entre comillas progresista que hay en Europa ahora incluso algunos como yo mencioné Diego Fusaro que es un italiano que termina criticando el progresismo desde charlas en la Casa Pound y otros lugares que son directamente neofascistas diciendo que hablando contra la digamos contra la supuesta cultura de la cancelación pero desde espacios neofascistas diciendo que ahí tienen más libertad para hablar que en los espacios de izquierda y en realidad ahí tiene más libertad para hablar porque dice cosas que a esos neofascistas les gustan digamos por ejemplo se pasa hablando de la izquierda arcoíris de la defensa de la familia de la teoría que el capitalismo lo que quiere ahora es acabar con la familia para individualizar a la gente y entonces todos sean individuos aislados que no puedan resistir de que el capitalismo arcoíris es perdón la izquierda arcoíris es una mezcla de entonces hay derivas un poco complejas de todos estos fenómenos ¿no? como de yo tenía dos observaciones una es que por ahí estos estudios más postmodernistas extremos y racionalistas por ahí no son tan no tienen tanto impacto dentro de la izquierda pero curiosamente tienen más impacto en la derecha porque la derecha los usa para decir miren los estúpidos que son los progres miren las estupideces que discuten y eso le sirve como propaganda y otra cosa interesante que empezó a pasar recientemente hablando del postmodernismo es que Agustín Lás que curiosamente está cada día más postmoderno yo miro su canal de youtube por ejemplo cita a Foucault cita a ensayistas postmodernos usa lenguaje a veces incluso heideggeriano muy curioso muy interesante tenía una pregunta que me parece que es fundamental la tenemos que tocar sí o sí es claramente la derecha tiene una identidad que es en parte en reacción al feminismo es decir gran parte de la identidad de la derecha se basa en ser antifeminista y los últimos años ahora empezó a caer un poco pero cuando el feminismo estaba más en auge también estaba más en auge la derecha porque era digamos lo contrario lo opuesto a este feminismo que estaba en auge sin embargo ¿considerás que hay críticas válidas al feminismo que merecen la pena ser escuchada y que merecen la pena analizarse? por ejemplo tenemos en el caso de Argentina Roxana Kramer que es crítica al feminismo pero es de izquierda y que en gran parte como que digamos intenta meterse críticamente en estos temas sin que sin esa propaganda de derecha que viene asociada como en el caso de Agustín Laje y Nicolás Márquez ¿considerás que son debates que tienen que darse que son importantes o considerás más bien que en general a grandes rasgos el feminismo que se llama mainstream está en lo correcto y que es conveniente apoyar digamos su lucha su movimiento ¿en qué posición te encontrás en este tema? yo creo que el feminismo de manera genérica me parece positivo las distintas olas feministas de los países y demás y además ahí es interesante este artículo que yo decía ahora me olvidé del apellido del artículo de Bloomberg es una especie de libertario quizá no libertario absoluto pero un poco decir irónicamente bueno acá nos quejamos él es crítico de la cultura woke y todo eso pero decía bueno pero de pronto si la exportamos como ahora se exporta un poco de cultura woke de Estados Unidos en Arabia Saudita quizá no está mal un poco de woke entonces también bajaba un poco los decibeles cuando decíamos bueno tampoco construyamos como escenarios tan pesadillescos ¿no? hacemos un poco la cosa veamos eso por dónde va y me parece que muchos de esos debates que señalas también me parece que están en el feminismo digamos si uno mira después los feminismos o la pluralidad de feminismo también en muchísimos temas que están en discusión ¿no? y me parece que se vio digamos en muchas posiciones sobre por ejemplo la cuestión del punit lo que algunos llaman el punitivismo digamos que hay que tomar medidas legales contra ciertas cosas o hay que apelar a otras lo mismo en el momento LGBT hay gente que está en contra de penalizar no sé policialmente judicialmente ciertas declaraciones homofóbicas y otros que no me parece que también hay mucho más debate en el mundo incluso sobre esto que vos mencionabas antes esta cita de cómo cómo se usa sobre el tema del uso también de por la academia de ciertas temas de víctimas de situaciones opresivas y demás como capital académico todo eso me parece muchas de esas cosas se discuten también en el feminismo y en y en el y todas estas cuestiones sobre la llamada también esos términos son problemáticos me parece la cultura de la cancelación y además hay mucho debate también yo creo dentro del feminismo dentro del progresismo pero considerás que la cultura de la cancelación es real es decir por ejemplo nosotros estuvimos con el escritor Marcelo Birmajer y el escritor Martin Cohen y ellos están los dos están de acuerdo concordaban en que incluso en sus trabajos en la literatura había o sea se sentían una presión de cancelación por ejemplo cuando nosotros esto lo contamos siempre cuando estábamos con Marcelo Birmajer yo quería charlar sobre un libro que él había sacado hace un tiempo que era un libro de literatura erótica y él me decía no por favor no hables de ese libro porque me van a cancelar es decir y no era un libro de violaciones ni misóginos pero él tenía un terror digamos a que lo rechacen por ese libro yo creo que habría que ver bien el problema para mí de los grandes términos así decir como la cultura de la cancelación como que de pronto a veces se ponen o se importan debates y términos y me parece lo que no digo que no exista nada detrás de eso sino que me parece que habría que ponderar de acuerdo también a los países y a las situaciones concretas para no aparecer como de pronto es eso no se puede decir nada se pasa como una cosa si es verdad que en temas sexuales y demás hay una cierta ahí quizás se note más digamos hay otras cosas que no no sé digo me parece que no hay nada homogéneo en qué se puede decir o que no sobre qué tema también a veces se dan cosas paradójicas por ejemplo en Francia los que están diciendo todo el tiempo que no se puede decir nada que que hay un terror generalizado y se mezcla todo ahí cultura cancelación es la misma y demás son muchas veces más bien gente que está ubicada más cerca del poder tipo no sé el ministro del interior dice eso la ministra de educación los periodistas que tienen más audiencia entonces también a veces es cierto que en un nivel lo hay pero me parece que sería bueno ver un poco cuánto hay es decir bueno si vos hablás con Wirmacher del libro ese ¿qué pasa? o sea ¿qué significa? por él le decís me van a cancelar ok digo si 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 hablaras del tema y entre comillas lo cancelan ¿qué significa eso exactamente? ¿dónde lo cancela? ¿quién lo cancela? porque parece como que hubiera un comité central de cancelación ¿no? decir bueno pero quién probablemente ese comité está en Twitter claro pero también ahí me parece que hay como una cosa de a veces se mezcla también con que si vos pones algo en Twitter y te vienen un montón de gente a putearte eso es cancelación yo creo que eso no es cancelación cancelación es si te echan del laburo si no te publican más los libros en ningún lado no sé eso es cancelación ahora si te putean por Twitter a ver nosotros hablamos con Ricardo Forster que Milley lo que hacía era la invisibilización del otro no es solo en Milley uno puede suscribirse al canal Revolución Popular Noticias afín al kirchnerismo o agarrá la pala afín a un macrismo barra liberalismo no está muy definido en realidad más que nada Grupo Karin el mismo contenido o sea el mismo debate entre dos personas puede ser este no sé Leandro Santoro le llenó la jeta de dedos a López Murphy y el otro es López Murphy le cierra la boca al surdo empobrecedor de Santoro si vos en uno de esos canales decís mirá me parece que uno de estos puede tener razón en esto en este punto se equivoca sos un tibio sos una persona que está a favor de todo lo malo eso está bien no es cancelación pero efectivamente es no permitir tu opinión porque sos socialista comunista a favor pero eso me parece que no es exacto me parece que un punto de la cancelación es como que hay una especie de poder progresista que te cancela o poder progresista o por lo menos una dictadura de la corrección política lo que llamaban los neoreccionarios la catedral la idea de que hay un poder que que se construyó una especie de 1984 donde ya no se puede salir de la corrección política porque te cancelan ahí eso es lo que yo digo o sea lo otro es otra cosa me parece porque por ejemplo en la Fox hace poco proponían poner cámaras en las escuelas para ver si enseñaban teoría crítica a la raza y los padres pudieran protestar qué sé yo o sea me parece que cancelaciones cruzadas todo el tiempo hay porque digo gente que quiere cancelar decir que no se enseña teoría crítica a la raza en las escuelas es una campaña que viene haciendo la derecha republicana hace mucho y bueno eso podría entrar en eso digamos creo que habría que analizarlo también el riesgo para mí igual coincido con lo que decía Facundo de una polarización que hace que si te mostrás tibio que quede fuera de eso sí o que no haya espacios de diario no 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 que te perciban tibio que te perciban tibio que te perciban que te perciban tibio también el riesgo también me parece quizás es construir un cierto capital intelectual o académico con la idea de que me cancelan ¿no? había un chiste en la Unión Soviética decían que que había poetas que no habían publicado ningún poema pero que eran grandes poetas porque siempre decían que estaban siendo censurados entonces no podías nunca publicar y al revés si no publicabas podías subir tu volverte más legendario ¿no? ahí también el riesgo es de pronto presentarte como víctima de la cancelación todo el tiempo y y es verdad ahora después si Twitter te cancela por ejemplo si ponés ciertas cosas pero Twitter es una empresa entonces lo que digo es que yo estoy de acuerdo con discutir eso pero el problema es cómo agarrarlo porque son grandes empresas no es el progresismo ni es no sé qué entonces habría que ver por qué funciona eso o sea por qué Twitter cancela ciertas cosas y no otras y cuál es el incentivo para hacerlo por qué lo hacen como empresa eso digo porque a eso me interesa como debate porque eso sí es interesante ver por qué se instaló ciertas cosas y la otra última es si realmente en Argentina existe la misma cultura de cancelación que en Estados Unidos o encontramos un término y lo aplicamos porque ahí me parece que sería interesante ver estadísticamente bueno cuántos escritores no pueden publicar porque son incorrectos sobre ciertos temas en dónde no pueden publicar todo eso me parece que es importante para poder ubicar el fenómeno y no transformar como en un gran fantasma de que ya no se puede decir nada porque sos cancelado por alguien que no sabemos quién también no no el argumento es que cancelan a Trump pero le borran la cuenta a Trump en Twitter pero no a Díaz Canel está bien a Díaz Canel le borran la cuenta a Trump pero no a Díaz Canel en ese sentido no yo creo en el caso de Twitter me parece problemático que Twitter decida pero ahí más allá de la cancelación el problema también es porque hay otro tema que es que una empresa que se vuelve enorme porque ahí tenés 10.000 millones de personas que te siguen y más te cierran un día la cuenta y eso sí me parece un problema que decida la empresa esa empresa a quién cerrarle la cuenta por qué cuándo eso sí estoy de acuerdo hay un tema que me parece fundamental de analizar y que vincula lo que estaba diciendo Facundo la polarización los extremismos con lo que estamos hablando de la cultura de cancelación que es la existencia misma de las redes sociales y esta tendencia a elegir qué opiniones queremos escuchar yo creo que fomenta en cierta medida un insismamiento que hace que cuando uno escuche una opinión contraria la cancele digamos la rechace la persiga y que cuando uno esté en un nicho como los canales estos de YouTube o mi ley presidente genere como cierto fanatismo porque uno está digamos adaptado a escuchar cierto tipo de discursos y no otros ahí me parece interesante la propuesta de muchos activistas de las redes sociales activistas en el sentido de que promueven ciertas conductas en redes sociales que es por ejemplo tener agregado a gente que no piensa como vos estar abierto a escuchar canales de YouTube que van a decir lo contrario de lo que vos pensás porque si no uno en internet por la dinámica misma termina siguiendo a gente que piensa como uno escuchando los canales que dicen lo mismo que uno piensa y eso genera cierto ensimismamiento que genera rechazo a las opiniones contrarias polarización extremismos y bueno eso vivir en una burbuja lo que se llama la burbuja no no eso estoy de acuerdo totalmente y me parece que es un gran problema hoy y también la cultura de cómo se trasladó el debate público la cultura Twitter Forchan todo digo como que todo se argumenta poco alguien decía hace poco se piensa poco pero se opina mucho o sea todo el tiempo hay un incentivo opinar y la lógica Twitter y de redes hace que todo el tiempo tengamos un incentivo opinar sin saber mucho del tema no importa pero todo el tiempo y me parece que eso es claro y establecer posibilidad de diálogos bueno como este o como otro digo sin estar todo el tiempo hablando de una posición para un público de seguidores y de adeptos y demás me parece que es medio clave para recuperar como un tipo de conversación pública y me parece que eso es un gran problema de las democracias occidentales hoy digamos y como los nichos terminás la nota efectivamente digo vos mencionás una nota de página 12 de ayer creo que era de hoy sobre que los votantes eran intel a mi ley del lado de mi ley te van a decir sos proecita sos un zurdo de mierda no sé qué y todo eso yo creo que genera totalmente una incompresión cruzadas que implican son bastante problemáticas para poder llegar a y además sobre cualquier tema genera posiciones totalmente polarizadas sobre temas incluso que no son tan importantes pero se genera como una todo el tiempo una ultra polarización y también es verdad que para muchos o periodistas y demás les conviene ser hablarle a un público en esa lógica porque tienen más audiencia hay un tema que también es muy interesante y que tratamos muchísimo en este programa lo charlamos con diferentes intelectuales y se dieron debates y reflexiones muy interesantes que es la decadencia de los intelectuales de izquierda uno tenía por ejemplo en los 60 figuras como Sartre que era como una especie de pop del pensamiento de izquierda y ahora se ve como que la figura de los intelectuales por un lado está más mediatizada en los influencers del caso de Agustín Laje y Nicolás Marcos o de Milley que son intelectuales estemos o no de acuerdo con sus pensamientos y en el caso de la izquierda casi que no hay estas figuras no hay un intelectual que uno diga bueno es un referente como Agustín Laje es un referente de la derecha es como que tenemos a Zizek por un lado pero Zizek es como bastante polémico por ejemplo había sugerido votar a Trump es como un intelectual raro vos lo citabas mucho también me gustaría que una reflexión sobre el trabajo de Zizek y también tenemos por ejemplo el caso de Darío Z pero es como más una especie de divulgador de profesor digamos de colegio pero para las masas que suman millones de visitas en YouTube pero a la vez estas figuras no están bueno en el caso de Zizek sí porque debatió con Jordan Peterson pero en el caso de Argentina no hay por ejemplo una figura que vaya a debatir con Milley y con Laje y que lo logre neutralizar y que tenga un grupo de gente que lo siga o que esté como más abierto al diálogo al debate y que sume millones de visitas en YouTube es decir falta como una especie de influencer de intelectual de izquierda en Argentina y bueno también en gran parte del mundo sí bueno yo creo intelectuales de izquierda y lo que pasa es que creo que también la figura de los intelectuales como tal cambió quedan cada vez menos digamos si uno mira me parece que no es exactamente lo mismo la figura del influencer incluso de figuras como Laje que sí aspira a él algo que lo dijo en algún lado digamos a ser un intelectual de derecha ahora me parece que la figura del intelectual público cambió también por muchas razones la dinámica también de la academia hace que también las lógicas sean distintas la especialización sea mucho mayor las formas de intervenir cambiaron digamos me parece que eso es un cambio que tiene que ver con el mundo intelectual la idea del ensayo mismo por momentos se diluye también pero después es toda una discusión ahora si la izquierda tiene chance también de jugar de jugar mejor el juego ese de youtube en general digo puede haber otras plataformas pero de las redes en Estados Unidos creo que es un poco quizás diferente hay humoristas por ejemplo progresistas que tienen muchos seguidores no sé las lógicas después en el caso del Aje igual habría que ver bien cuánto yo creo que incide más en el resto de América Latina que en Argentina en muchos momentos que tiene más seguidores afuera que en la propia Argentina si uno mira los espacios de viajes de invitaciones de seguidores y demás de seguidores seguidores no lo sé porque no tengo una lista digamos no tengo acceso a saberlo pero de los lugares por ejemplo donde tiene más acceso al poder que lo invitan a hablar en un parlamento son países de tercer mundistas muy religiosos generalmente en general es más Centroamérica o el resto de América Latina bueno ahora estuvo en México invitado por termo ahí un pequeño escándalo porque un sector del PAN invitó a Santiago Bascal de Vox y la mayoría del partido rechazó esa conexión pero pero eso o sea a ver el nicho de YouTube llega el PAN llega Vox o sea no es que hay digamos solamente esta cámara de eco que termina en revolución popular contra el canal agarrar la pala no termina en realmente coaliciones políticas ah bueno claro bueno por eso es importante lo que estamos hablando de las extremas derechas digamos ahí yo creo que bueno la izquierda obviamente que emergieron no solo por los youtubers yo creo por otras cosas digo también por razones políticas digo Vox emerge en España pero España digo la mitad de España sigue siendo llamémosle digo muy así dicho muy simplificadamente tranquistas digamos no digo España todavía sigue atravesada por la guerra civil por dos Españas entonces Vox también se inserta en ese terreno no en ese en esa se escribe en esas tradiciones digamos no ahora es cierto y la izquierda y la izquierda decía Matt ahí varias cuestiones yo creo una obviamente el fracaso del socialismo real fue un algo de la cual la izquierda teóricamente la izquierda fascista digamos no se refuso teóricamente digamos o sea decir bueno hay análisis de por qué no funcionó el socialismo real y la economía planificada y el tipo ese de economía planificada de comando con un estado totalitario por lo menos autoritario etcétera pero me parece que desde la caída de eso no hay salvo en un plano a veces muy académico de economistas que discuten la planificación y demás me parece que la izquierda no se repuso teóricamente de eso es decir bueno qué tipo si el objetivo es el anticapitalismo cuál es el modelo de de sociedad que sería más o menos digo no digo como las utopías viejas que era un libro que se contaba todo cómo va a ser pero algunos claves de cómo ser para poder decir bueno alguien bueno cómo es el anticapitalismo si no es como una pura de tirarse a la pileta decir bueno y por qué no sería igual digamos por qué la dinámica no conduciría a lo que ya pasó en la Unión Soviética o en el socialismo real eso es un problema por otro lado la socialdemocracia también tiene sus problemas porque bueno se construyó en un contexto de vínculo con sindicatos con sectores de clase obrera etcétera que hoy con la globalización y demás ya no funcionan como funcionaban y en general en toda Europa se ve una crisis de identidad de la sociedad y también quizás por sus éxitos digo porque muchas de las cosas que antes decía la socialdemocracia ya hoy por lo menos en Europa son compartidas y en un estado de bienestar salud pública educación pública seguro desempleo salario mínimo es algo compartido también por los conservadores entonces sea por sus éxitos o por sus o los cambios globales es verdad que la socialdemocracia hoy tiene un problema de identidad muy serio creo que también estamos viendo que también el liberalismo democrático y las centros derechas están teniendo problemas en muchos casos y vemos que los bipartidismos se rompieron en casi todos los países de Europa y bueno y ahí se meten estas derechas también como decía antes no logran ganar pero modifican mucho el campo político no obstante la socialdemocracia volvió a ser volvió a ganar en Noruega Finlandia no no es que por eso el libro cuando yo decía la pregunta de la rebeldía se volvió derecha justamente en algún lado digo eso no significa que la crisis del progresismo que existe en muchos aspectos no significa que el progresismo no puede ganar en muchos lugares de hecho va a seguir ganando y en Alemania quizás el domingo gane el SPD pero eso no no quita que haya una cierta ansiedad y que la identidad socialdemócrata en Alemania no se va a recomponer el domingo si van a Olaf Scholz hay un problema de fondo que no va a resolver lo mismo que en Noruega no resuelve que ganara el partido laborista hace poco sino que hay un tema que va más allá de eso y la sensación me parece que lo que está pasando y tiene que ver también con esto que hablamos de las razones por las cuales me parece a mí que en muchos casos las derechas estas alternativas crecen también hay cierta impotencia política la idea de que cuando ganás no podés llevar adelante tus proyectos tus objetivos digamos me parece que también en Europa hay explicaciones de eso la propia Unión Europea introduce también una serie de problemas beneficios y problemas a la vez pero me parece que es un tema la democracia en el fondo también es la crisis de la democracia como tal estamos hablando de un montón de temas muy interesantes a mí me gustaría que recomiendes autores que leas que te interesen para que los interesados que quieran seguir leyendo investigando sobre estos temas me gustaría que recomiendes libros autores que traten todo este tema de la política actual del libertarianismo este que está emergiendo de estas nuevas derechas y también bueno si querés recomendar libros sobre izquierda sobre crisis de la izquierda pensadores políticos ensayistas que te gusten o libros que te hayan servido de inspiración para este libro sería bueno a ver sobre extremas derechas salió un libro hace un tiempo que se llama el título no es muy creativo las extremas derechas en Europa de Yves Camus que es un académico francés tiene otro y Nicolás Lebur que se llama las extremas derechas en Europa nacionalismo populismo xenofobia es un libro un poco lo podés mostrar si lo tenés ah si porque justo lo tenía acá para ver es un libro que salió en España también salió en Argentina por capital intelectual es un libro denso digamos tiene como cuatrocientas páginas trescientas páginas trescientas páginas que hace un mapeo bastante riguroso de las extremas derechas de distintos puntos de vista también históricos supremacismo blanco post fascismo estas cosas después bueno a mí me gustó el libro que vos mencionaste antes realismo capitalista de Mark Fischer para pensar alguna de estas cosas de la crisis de los proyectos emancipatorios de la crisis él ahí en este libro en algún lado dice algo así como que el problema hoy de la izquierda no es solo pensar como perdón que el problema no es solo cómo llevar adelante el proyecto de transformación eso era un poco el problema histórico sino pensar ese proyecto es decir bueno si te dijeran bueno pensá cómo sería el mundo que querés también es difícil pensarlo hoy desde la izquierda es decir lo que hablaba antes cómo sería ese mundo post capitalista me parece que esa dificultad de imaginar proyectos es un problema de la izquierda hoy hay un librito chiquito chiquito que yo cité también en estas cosas sobre el futuro que es un libro de Marina Garcés una filósofa filósofa española que se llama una nueva ilustración radical que me pareció que es provocativo también sobre para pensar un poco más abstractamente algunas de estas cosas sobre esto después mencioné un libro antes de Alejandro Galiano para mí es un gran libro el libro ¿por qué el capitalismo sueña y nosotros no? eso está en siglo XXI también ¿no? también salió siglo XXI sí coeditado con Hitler con la revista Crisis que me parece que plantea de manera interesante una serie de cuestiones sobre la utopía izquierda y un poco lo que quizás lo que mencionaba Facundo antes de todo este mundo más tecnológico y quizás es la utopía que queda ¿no? de la una visión de utopía más tecnológica de me parece que es un libro interesante también yo ahora estaba terminé justo a leer este de Ann Appelbaum sobre que es un libro bueno interesante para ver el clima el ocaso de la democracia Ann Appelbaum es una básicamente una liberal conservadora digamos cercana históricamente al partido republicano que escribió libros muy buenos desde esta posición sobre la Unión Soviética de hecho tiene un libro genial sobre el Gulag soviético que es un gran libro donde analiza cómo funcionaba desde distintos lados los campos estalinistas incluso desde el punto de vista económico desde el punto de vista demás y Pablo ¿cuál es tu formación que se llama el ocaso de la democracia para cerrar eso donde cuenta básicamente cómo sus amigos empieza con una imagen que es una fiesta que hizo en Polonia porque está casada con un político polaco y vive parte del tiempo en Polonia hizo una fiesta en el 2000 para recibir el nuevo siglo y cuenta ahora cómo la mayoría de los amigos de esa fiesta se hicieron de distintos tipos de derechas alternativas pro Orban pro Brexit pro Trump pro todo y entonces trata de pensar eso creo que no no da una explicación pero muestra para mí el interés de ese libro es mostrar la cierta desazón que hay hoy de la en el sector que se mantuvo más o menos fiel a ese momento Reagan, Thatcher y demás de optimismo con la realidad actual y con el trumpismo ¿no? con el que más allá de la derrota de Trump sigue yo creo estando ahí ese eco perdón y en cuanto a tu formación intelectual digamos ¿cuáles fueron los intelectuales que más te marcaron que más formaron tu pensamiento que más también te inspiraron políticamente ¿no? Bueno yo me formé en la izquierda y entonces de hecho me formé más en el trojismo y en la izquierda marxista más clásica digamos y después fui haciendo alguna reflexión crítica sobre eso entonces yo creo que en la primera instancia ciertos autores que bueno el propio Trotsky yo creo que es una figura que es interesante y que tiene muchas facetas muy interesantes para pensar muchas cosas ser un un personaje bastante sofisticado ¿no? era un personaje bastante sofisticado que tenía visión sobre el psicoanálisis sobre la sobre un montón de cuestiones que eran importantes después yo creo que fui viendo más textos críticos sobre todo eso y haciendo una evolución quizás hacia visiones más socialistas democráticas digamos ¿no? ahí mencionaría también a Tony Schultz creo que es un intelectual que es interesante para pensar cuestiones del siglo XX y después quizás y cómo pensar unos distintos tipos de problemáticas ahí ¿no? ahora yo creo que me identifico de manera muy genérica con eso vos preguntás antes sobre Zizek por ejemplo en relación a esto ¿no? de un autor que a mí me gusta leer a Zizek me parece que a veces el personaje también se lo come mucho ¿no? como que tiene que mantener esa cosa de de showman me parece siempre provocativo o sea me gusta igual leerlo me parece que son de esa gente que aunque no estés de acuerdo aunque te enoje aunque no coincidas aunque tiene algunas cosas siempre que te hacen pensar ¿no? incluso en el debate este que tuvo con Peterson la mayoría de la gente incluso los mismos seguidores de Peterson estaban más de acuerdo con Zizek que con Peterson en ese debate si uno lee los comentarios sí total después yo creo que mi transición intelectual digamos hacia eso que decía el socialismo democrático también leí que yo texto como el más gramscianos en los 90 digamos como la la Chloe que escribieron sobre estrategia hegemonía socialista creo que planteaban cosas que eran interesantes respecto a a a a repensar un poco la visión del marxismo ortodoxo e introducir otros elementos más gramscianos ahí a mí me gustó ese libro por ejemplo ahora quizás se me pase la mayoría ¿no? porque en el momento uno piensa es como pensar pero me parece que me permitió entender algunas cuestiones y dar un salto y me gustó después me pareció menos interesante el último la Chloe digamos ¿no? quizás más defensor ya mucho más cercanos a los gobiernos y demás ¿no? la razón populista creo que todavía tiene interés pero me parece que esos textos de los 80 eran muy interesantes fueron interesantes en su momento también para repensar esto ¿no? la tradición marxista Perry Anderson también sobre el marxismo occidental y sobre una serie de cuestiones me parece también un autor importante en su otra verso diría ahora de los intelectuales quizás de izquierda que me parece que reflexionan sobre una serie de cuestiones un poco sabe un libro que se llama Melancolía de Izquierda que es un libro también provocador también escribo mucho sobre judaísmo y otras cosas pero muy provocador para pensar varias de estas cuestiones bueno justamente Pablo hay una persona en Argentina que tiene todos los libros de su otra verso y es Zebrelli nosotros vamos a sacar en estas semanas un proyecto biográfico que es básicamente Zebrelli hablando sobre cada uno de sus libros me gustaría saber cuál es tu consideración sobre Zebrelli un personaje tan multifacético y claramente que responde a todos los caracteres del intelectual del siglo XX ¿no? como lo ves bueno a mí me gusta siempre leerlo y me parece que es un intelectual que marcó quizás y que aportó una mirada interesante en distintos momentos no soy alguien totalmente capacitado porque no leí toda su obra en detalle pero me parece que es una figura en ese sentido a mí me parece interesante quizás ahí diría también que la menos interesante es la que toma quizás un liberalismo un poco dogmático al final ¿no? a veces como una el Zebrelli Macrista ¿no? claro más asociado a lo mismo que decía Laclau ¿no? un poco cuando se vuelve las cosas como más asociadas demasiado el pensamiento a las conjunturas políticas creo que eso pierde un poco pero para mí siempre leer lo cual no quiere decir que no cuestiono su deriva más liberal sino esa cosa para mí hay un elemento que sí me parece que en América Latina es un poco complicado quería cerrar antes diciendo que también más allá que esos autores que nombré eran los que me parece que bueno algunos porque tendría que pensar y después te olvidás la mayoría ¿no? pero de que son importantes también a mí me sirvió mucho leer gente como digo Hayek o Mises y diciendo ¿por qué no va a funcionar el socialismo? digo me parece provocativo y aunque no coincida con su visión de cómo el mundo debería ser me parece muchas de las cosas que decían sobre por qué de su crítica al socialismo o al marxismo eran muy interesantes muy útiles para pensar y vigentes digamos incluso para pensar después el fracaso del socialismo real y demás y me parece que en esa época vinculando lo que decías ahora la polarización y demás era interesante como se discutía como ellos podrían tomar a Marx con respeto y a su vez combatirlo lo que Marx decía u otros marxistas a los austríacos y me parece que ese tipo de debates intelectuales hoy es mucho más pobre y yo creo que a mí me parece que aportó un montón a cuestiones de eso del ensayismo cultural en Argentina sobre muchas facetas de la sociedad argentina creo que hay algo que pasó con Vargas Llosa también y con otros intelectuales liberales y no solo liberales en mi opinión que es que el populismo el antipopulismo termina como siendo un elemento de a veces de cierto que conspira contra la sofisticación intelectual como que el antipopulismo en América Latina es como que genera a veces una reacción demasiado inminada ¿cómo? que se vuelve un antipopulismo muy cabeza diríamos en Argentina como que genera digo también puede generarlo eso el antiliberalismo digo no digo que solo el antipopulismo lo genere pero me parece que pasa lo mismo pasa lo mismo en mi opinión con Vargas Llosa me gusta casi casi siempre mucho más lo que escribe Vargas Llosa de cualquier fenómeno global que sobre América Latina me parece que sobre América Latina siempre ya sé lo que va a decir y quizás eso hace que es un elemento de cómo pensar el populismo creo que es todo un desafío en América Latina porque genera a veces como una especie de forma de yo diría de sofisticación intelectual que gente que opina de manera sofisticada sobre un montón de temas como ahí como que genera demasiada pasión de intervención no sé directa bueno creo que podemos seguir cerrando para cerrar a mí lo que me gustaría decir a ver yo tengo experiencia en esto porque mis estudios de posgrado en mi tesis que después la terminaba andando por otro tema iba a ser sobre lo que vos escribiste Pablo pero de una visión antropológica me acuerdo básicamente sobre que me interesaba mucho porque estas personas que estaban en un cono de sombra que no existen en la academia realmente no tienen peso Ayn Rand Mises Hayek Rothbard no si tiene peso pero más que nada por otras cuestiones no a ver hay una especie de discurso de que estas personas hay como una especie de como comando comunista en las universidades que no quiere darlos porque serían en contra de un estatus quo lo cual es falso el tema es que Mises fue archirefutado ni siquiera usa matemáticas Hayek fue un premio Nobel pero por básicamente por los aportes epistemológicos que hizo pero más allá de eso como estas personas que ni siquiera son consideradas en ámbitos académicos ¿cómo rastreas que de repente Ayn Rand o el discurso antisocialista de Hayek o de Rothbard ahora llega a la Villa 31 a través de Milley ¿qué genealogía de ese discurso pudiste rastrear? Mirá yo no me dediqué exactamente a eso pero sí últimamente me interesó lo del del tema de por qué vuelve el anticomunismo cuando básicamente no hay comunismo en el mundo de manera llamémosle dinámica o sea quedan inercias ¿no? uno puede decir bueno ¿qué queda del comunismo hoy? Corea del Norte es el país posiblemente que menos encaje en muchos aspectos en el comunismo clásico digamos una especie de comunismo local incluso todo el invento de la idea fucha y demás es justamente porque es otra cosa aunque tiene algunos rasgos es lo único que queda así después que todo el resto asiático bueno bastante discutible Vietnam China comunismo después Cuba está intentando salir buscando vías qué sé yo de cómo hacer una transición ¿no? entonces me parece que es muy curioso eso de cómo vuelve la verdad que no tengo una respuesta lo que sí veo es que sí funciona creo que la pandemia potencia un poco pero no es algo explicable por la pandemia porque es previo es verdad que con la pandemia creo que surgió una especie de yo decía el otro día así un poco superficialmente pero como libertarismo de pandemia ¿no? como de reacciones antiestatales que a veces se encajaron con esos discursos pero me parece que hay algo más a veces creo que se amalgama con otras cosas ¿no? decir bueno el comunismo ahora es la teoría crítica de la raza es la corrección política en Estados Unidos hay mucho de eso ¿no? la amalgama con otras cosas ¿no? entonces le llamás comunismo en realidad toda una serie de cosas contra las cuales sí habría gente dispuesta a enfrentarse ¿no? después creo que en el caso latinoamericano la imagen de Venezuela contribuyó posiblemente a que tuviera algún efecto este tipo de discurso sobre el comunismo ¿no? es decir bueno toda la crisis venezolana los migrantes que a veces hace que gente de sectores populares tenga una cercanía con el fenómeno venezolano sobre todo en los países cercanos en Colombia Venezuela Ecuador Perú porque bueno tenés muchísimos migrantes ¿no? Venezuela creo que sirvió mucho y creo que quedaría pendiente en algún momento hacer un análisis de cuánto el tema Venezuela en todas las campañas electorales de los últimos años estuvo presente ¿no? en América Latina e incluso fuera y después creo que hay una recuperación de un discurso sobre la libertad que la izquierda abandonó y que la derecha se lo tomó no es nuevo digo siempre hubo esos discursos de la libertad de la guerra fría y demás pero volvieron a la escena y y se empezó a hacer este vínculo ¿no? como una especie de expansión del concepto de comunismo que lleva hasta cualquier cosa semi-cainesiana para un lado y la corrección política para el otro y se encaja en esto visión de una derecha que se propone como artífice de una batalla cultural antiprogresista y ahí encajó después me parece que eso en general después las razones del voto de Amilley que fue tan homogéneo bastante homogéneo en toda la ciudad en las comunas ¿no? en el caso que ahora está tan de moda de las villas y demás sobre el voto a Amilley creo que hay una faceta sorprendente y una no tanto digamos si uno mira yo viví en Bolivia muchos años y hice mi tesis doctoral de hecho sobre Bolivia y demás y si uno mira la economía informal y todo este tipo de ciudades donde la economía informal tiene mucho peso bueno claramente hay un el emprendedorismo desde abajo la muchas cosas no son resuenan podrían resonar con un discurso de este tipo de un liberal libertario no es tan loco hay toda una idea de mérito de mérito de del emprendedor del que hace un poco contra ahora obviamente en esos espacios siempre tiende a haber una especie de ambivalencia entre eso y la demanda al Estado bueno que el Estado esté pero no esté un poco las dos cosas porque también a la vez depende a veces del Estado entonces pero me parece que es un gran tema ese porque el anticomunismo volvió a ser un discurso político productivo en este contexto la verdad que es un tema porque Brasil Estados Unidos en España acá ganó Isabel Díaz Ayuso diciendo comunismo libertad y es gracioso porque además contra una socialdemocracia europea que es difícil considerar que realmente está en una faceta de radicalización y acá el Partido Popular incluso la derecha y Vox y todos dicen que el gobierno del Partido Socialista es el más radical de la historia española entonces creo que también hay mucho debate hoy a través de imágenes que no necesitan constatación me parece que hay mucho de eso también como un debate intenso sobre cuestiones que no hace falta constatar probar entonces se arman se puede discutir ahora sobre la corrección política sin que nadie dé ningún dato concreto de eso del comunismo sin que tengas que demostrar que hay algún comunismo contra el cual te estás enfrentando entonces me parece que ahí es curioso no sé si tengo la verdad que no tengo una explicación de por qué volvió así pero efectivamente se ve que es una variable en el discurso público del anticomunismo lo que decía perdón de por qué coincido totalmente que no hay ninguna conspiración de por qué no se enseñan los austriacos sino una dinámica de la economía que además se matematizó mucho y se modelizó y es me parece una explicación entre otras pero claramente no creo que haya sido un comité central que decide en las universidades que no se enseña Hayek sino bueno no se enseña muchas cosas y es verdad que los austríacos siempre se sintieron un poco como marginales en el mundo de los propios economistas ¿no? Sí a mí me gustaría cerrar simplemente con una anécdota sé que es evidencia anecdótica pero bueno puede ser un pie para algo y creo que creo que lo es de hecho en el 2018 estaba dando clases en una escuela media de claramente en una zona este se genera San Isidro a la parte de de Ulocme digamos la parte pobre de San Isidro y en un repito en una escuela pública me encuentro en un banco que dice más mises menos Marx le pedí a ese alumno que quería hablar con él no para criticarlo sino para conocer sus pensamientos nunca pude dar aunque alumno fue pero bueno eso fue en el 2018 y eso creo que tiene mucho para para aportar simplemente eso Sí, creo que ahí hace tiempo un fenómeno a mí el libro me lo inspiró eso ver que empezaba a ver entre gente muy joven cierto calado de un discurso más libertario y que además su dinámica era parecida a la de la izquierda tradicional en el sentido de leer autores de discutir debates y el anarcocapitalismo y el minarquismo y no sé qué como discursos un poco debates más doctrinarios basados en autores y en ese sentido me pareció interesante y hace tiempo que se ve que había algo ahí ¿no? yo creo que ahora lo de Miller bueno lo de Miller obviamente esos saltos a veces te van bien a veces te van mal digamos depende de muchos factores pero claramente estaba ahí había algo como un elemento que valía la pena explorar ¿no? que había detrás de eso de los pibes libertarios bueno creo que en gran parte lo exploramos durante toda esta charla la verdad te agradezco Pablo por todo el tiempo fue una charla muy rica muy interesante y bueno espero que haya una segunda parte de este diálogo porque la verdad que son temas que dan para largo ¿no? no gracias a ustedes más bien por la charla espero que haya servido había temas que bueno manejo mejor otros que estaba en el momento quizás pensé alguna respuesta que fuera más o menos interesante la idea más que una entrevista es esto un diálogo justamente charlar son temas que nos fascinan a los tres así que buenísimo la verdad que te agradezco muchísimo no por favor gracias a ustedes y bueno quedamos para un segundo diálogo no por favor no por favor no por favor si dices